bueno mi gente miren llegamos hasta acá hasta la laguna del jocotal quería compartir con ustedes esta bonita imagen que apreciaran esto que se mira pero no gente de películas se mira como que si un un pantano así como esas películas de hollywood y miren yo pues me gusta compartir con ustedes este tipo de cosas este tipo de naturaleza que me encanta hemos venido hasta acá hasta la laguna del jocotal no andamos solos andamos con ahí ya me voy a comer el cable andamos con los amigos creador de contenidos de acá de la zona y miren para llegar acá nosotros pues nos hemos guiado por medio de ellos pero si ustedes quieren venir el macizo y de este lado que se hace aquí entonces cuando llena miren también aquí ve que bonito miren bueno como les digo si ustedes quieren llegar acá pueden poner laguna del jocotal o más precisamente pueden buscar la posa de los abuelos y los va a traer directamente acá nosotros hemos venido pues en las motillos estamos desde desde que saltepeque ya tenemos cuatro días acá en esta vuelta y vamos a entrar vamos a ir a buscar la posa de los abuelos miren pues ahí sabe dice la posa bienvenidos a la posa de los abuelos pues si como está esta secuencia pues cuando llena como está el mambo y ahorita ahí está rebasado entonces el agua va entonces hay nacimiento en la posa de los abuelos todo este sector acá son nacimientos pero en verano seca todo es aquí si todo seca así solamente queda lo que es limpio todo ahí en el desmonte ahí queda bien bonito para bañar y vamos pues si quieren allá la posa de los abuelos miren qué bonito se mira ahí o sea que esta laguna se llena a base de nacimiento y del río no bueno está en su propio nacimiento el problema es cuando llueve demasiado que pasó el río que pasa y entonces tampoco no está muy pachito aquí no como no este el problema es que abajo bien abajo pasa el río entonces cuando el río rebasa toda esa agua y aquí andamos con el hombre que sabe porque él precisamente es de aquí cerca del tránsito este el cantón el propollón perteneciente al distrito del tránsito de tránsito san miguel que está aquí es a michael ya nos pasamos de usurután para san miguel el tránsito linda con susurután y ahí también en el tránsito bochote fútbol y más chuladita va y aquí andamos también con el mero 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 guanaco aventureros y más lo permiso que bonita mire usted si ha venido varias veces aquí también no lo logró guachar no me te chamaco yo que todo el día me carro carro pero qué bonito a dónde está adónde rey ah ya lo vi sobre la cabeza de peje o te va y que hay cocodrilos también no hombre yo los cocodrilos y no mucho me confío si los patos de monito desde acá los podemos grabar los patos para que nadie o no se van ya está acostumbrado a los patillos aunque ajá qué bonito y allá estos también bonitos también es esa que todo ese monte aquí que todo es parte en laguna ya el agua pues de comienza a vaciar bueno pero y aquí que no no se paga la entrada vehículo y moto no nos dejaron entrar con las motos ya porque es día de semana mire que wow son de las que de las que migran miren qué belleza vamos a tomar un vídeo así miren qué bonito se miren no lo vamos a repetir porque mira muy bonito esto si es que está bonito y allí también hay como una represita o que ahí podemos ir a ver ahí uy qué bonito se mira se puede meter uno y entonces se puede meter uno aquí ah pues nos vamos a bañar hola buenas hola buenas ¿cómo estamos? todo bien no hombre gente ya venimos de otra cosa pero que yo creo que ay qué bonito se mira ay qué chulo se mira y lástima que no vamos a ver el volcán va pero uy qué chulada se mira estamos pensando en si vamos a pasar o no fíjense no hombre qué lindo está esto rey mire gente esta es entonces la laguna del jocotal qué belleza ay qué bonito es mire el agua juelule mire gente qué bonito ay me imagino para andar en un barquito aquí va no 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 alquilan barquitos así como no hay gente que se lleva o sea que todo me imagino que el fin de semana se llena hay mucha gente que viene pesca y hace su sopa incluso por allá hay lugares acá donde hay cocinas artesanales la gente pesca y viene a hacer su sopa y si no pues compra el pescado de igual manera de la sopa ya lo venden aquí bueno y a todo esto qué vale la entrada aquí con el carro acá cuesta un dólar un dólar si viene a pie no paga no se paga no hombre pero qué bello miren gente es que en el salvador es serio gente tenemos tantas bellezas naturales ey pero es que el colorcito se mira bien lindo y transparente yo a pesar de que es una laguna yo creo que ahí se va a ver un poquito más ay de aquí me voy a meter ay pero es que parece agua como de piscina aquí el nacimiento buenas miren qué bonita es mire el agua no hombre rey yo lo siento pero aunque sea con ropa me voy a meter dale todo modo y esa es la lomita ahí hay lavadora allá la lavamos esa es la loma que hay ustedes no rey ahí sí que ya no voy a subir yo uy a qué linda se mire el agua qué chulada ey porque es que aquí han tirado arenita o ya así es ya de no así porque miren qué dicen hoy turistiano con Luis qué tal rey hay Luis que anda grabando también ah gracias y usted anda grabando también o solo turista ¿desde dónde rey? ah de San Michael gracias gracias bien calangando ahí va ya hemos metido con tu ropa pero qué chulada mire el agua ya vamos a saludar aquí al amigo qué belleza mire no hombre como no nos vamos a bañar aquí ¿a bañar usted? es un pecacón hola está bien nuevo con su dinero ah mire gracias está bien mi esposa va a estar aquí me va a vivir en la vida ah de veras ¿dónde está su esposa? yo ah hola qué tal cómo están si a quién damos aquí en YouTube te veo no en Facebook ah ya ahí te veo en YouTube gracias casi dos veces por semana no todos los días casi todos los días sí ahí te veo va te veo que quise acampar al lago de Lupango ah pues no espérame quise acampar al lago de no sé qué espérame es que también está José Luis Explorer ¿no estás con tu hermana? sí últimamente me he mandado con mi hermano ah pues sí yo soy no es el otro Luis no gusto gusto gracias si quieres mandar un saludo ahí no nada aquí estamos disfrutando en San Miguel chulado suscríbanse en el canal del amigo gracias otro rollo de sus videos gracias gracias también ahí por apoyarnos ahí con los viditos ya nos vamos a meter yo la verdad que ya veníamos ahí aquel cipo te va a tirar mira es en serio se puede te aventar de ahí uno vamos a testar aquí la balsa la mía viene a calderse a la mano ah se aventó cuela qué chulada ya vamos a ir a aventar de espalos también llamo no, no es capaz de quiebra conmigo pues esperen pues ya vamos a cambiar no ando así con todo gracias gracias muy gracias muy eso voy para otro lado y ahí va ah ahí porque ahora tengo un chipa saludo nos vemos nos vemos hay pesca mucho ah me vendo donde está el niño no pasea porque hay otra mayo ahí está trabado me voy a salir no 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 Y aquí hay cocodrilo ¿Y hay cocodrilo aquí? ¿Y aquí? No hombre, que chulo, mire el agua allá abajo. Aquí hay coco de vino, fíjate. No, 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 sale en la madrugada. ¿Ya los han visto? ¿Están grandecitos? ¿2 metros? El más grande es de 6 metros. Hay uno que es como aquí. ¿6 metros? ¿En serio? ¿Las vas a dejar ir o te la vas a llevar? ¿Las vas a dejar ir o te la vas a llevar? Pero dicen que hay cocodrilos también. ¿Ya has visto uno? Ahí la agarraste. ¿Y quién no la pongo en el capa? ¡Ah! ¡Rápido! Se tiró, mira. Rápido. ¿Estas son de las que muerden? No, son de las buenas. ¿Pero siempre la dejan ir? Sí. Agarrarla y trae. Me imagino que es más grande. Sí, es más grande que este. ¿Ya han visto más grande? Sí. Ya la voy a dejar este niño para traerlo. Vaya. ¿Para ahí la dejas ir? No hombre, qué bonito. La gente es que yo no entiendo cómo es que... Oye, en El Salvador sí tenemos lugares bellos, gente. El problema es que a veces no nos damos a la tarea de hacer turismo interno. Casi solo andamos vagando afuera. O vamos a los mismos lugares cuando hay tantos lugares bonitos que visitar. Hay que... Se fue el sol, miren, ve. Hay tantos lugares bonitos que uno puede visitar. Sí están lejos, pero la verdad que vale la pena. Y créanme que aquí la calle para llegar acá no está feo. ¿Cómo me llamo usted? ¿Luis? No, no lo voy a tirar. No. ¿Enturiciando con Luis? Sí. Ajá, en YouTube, en Facebook y todo. No, 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 no. No, no, no. Ah, gracias, rey. Quiero ver. Ahí está grabando. Te contestó la mamá de la niña. Quizás algo va a tener malo, pero... Gracias, está grabando. Es que gente no me puede aguantar. Tal vez no me escuchen por... Ahí está el micrófono mojado. Pero no me puede aguantar, miren, no meter la cámara acá. Porque el agua es, mira, bien bonita. Bueno, ustedes vieron esas tomas. Que ojalá no... Ojalá no se me vaya a arruinar, pero... Pero bueno, valió la pena, gente. Así que esta poza está pero súper chula. Qué bonito está aquí. Y después de la bañadita, nos vamos aquí. Disfrutamos con los amigos de acá. Aquí tenemos el mero mero. Guanacos, aventureros y más. Guanacos, aventureros y más. El amigo de... Ahí me van pegando los mosquitos. Porque yo quedé recién bañado. Vamos. El amigo de Tránsito Pochote también. Aventuras con Eric. Y aquí su servilleta también. Que vamos grabando con el teléfono. Porque lamentablemente la cámara se mojó. Pero ya pasamos la memoria a otro teléfono. Y vemos que todavía sirve. Ojalá que ahorita no vaya a meter la cámara en arroz nuevamente. Pero gracias a todos ahí por haber visto el video. Gracias a las personas que nos... Que nos comentan. Gracias a las personas que cuando uno llega a los lugares. Los saludan a uno. Y le dicen... Hey veo tus videos. Vean que bonito. Nalgón reciente uno. Barre. Sí hombre. Y todo nalgón. Todo... Saltando al pecho. Vea. No, pero gracias gente. Saludos a todas las partes del mundo. Donde nos vean. Desde El Salvador. Adiós pues.